En un partido que parecía simplemente que no tenía final, México se coronó campeón de la serie del Caribe. Elías Aguas nos tiene toda la información. ¿Qué tal compañeros? Así es, maratónica final la de anoche o más bien la de esta mañana porque el juego terminó en horas de la madrugada de hoy. 18 entradas, 7 horas y 24 minutos. Vamos a estar hermosillos para revivir estos momentos. Los yaquis de Ciudad Obregón estaban a 3 out de la victoria, ganaban 2 a 1, pero con este batazo de vuelta entera de nanita las cosas empataban 2 a 2 y se iban a extra innings. Empezaba la maratón en la que atorciaba, otra vez México se ponía al frente, esta vez cuadrangular de Karim García para poner las cosas 3 por 2 al jardín derecho. Cuadrangular ganaba México, pero vendría el repunte de República Dominicana, Miguel Tejada con el sencillo productor para poner las cosas 3 a 3. Y hasta la número 18, otro cuadrangular, esta vez Clark para el equipo de México. Al jardín derecho, las cosas se ponían 4 a 3. Vendría el cierre de la entrada, out 27 que cae en esta jugada. Y de esta forma, los yaquis de Ciudad Obregón se coronan campeones, segundo título para los yaquis en 3 años, séptimo para México, igualando así a Cuba y a Venezuela. Y la felicidad de toda la delegación de México, próxima serie del Caribe en las Islas de Margarita en Venezuela. Por otra parte, los Cholescuicles se reportaron listos para enfrentar a las Águilas de la América. El día de mañana, 12 empates y una victoria para Tijuana en los 3 enfrentamientos que han tenido los Perros y las Águilas. El último, la victoria de Tijuana en casa de la América con este golazo de Pellarano el año pasado. Va a ser un rival complicado, igual como lo fue Tigres, va a ser América también complicado. Pero lo que representa son 3 puntos nada más, es igual ganar en la América, son 3 puntos nada más. En pantalla toda la programación de la fecha 6 que arrancó en estos momentos entre Morelia y León. Para mañana, toda la programación, la máquina contra Pumas, Querétaro, Chiapas, como les decía, Tijuana, América aquí. O en Tijuana, a las 5 de la tarde, Atlas, Atlante. El domingo, dos partidos, Toluca contra Tigres, cierran la jornada, Santos contra Pachuca. Y los San Diego Soccer juegan el domingo en las instalaciones del Valley View Casino Center Antes, Esforo Arena. El equipo de casa, con marca de 13-1, recibe a Arizona Stone con 5-9. Penúltimo juego de la campaña. El partido, recuerde, está programado para las 5 de la tarde con 5 minutos de este domingo. Y en baloncesto, luego de la electricizante victoria del miércoles, los Seca reciben mañana en el Viejas Arena a Fresno State. San Diego con marca de 17-5 en la montaña 5-3, Fresno 8-13. Juego programado para las 3 de la tarde de mañana sábado. Terminamos con las imágenes que les quedé viendo ayer de la propuesta de matrimonio que se llevó a cabo en este partido de baloncesto. Observen, el novio miraba y el que aprovechó fue la mascota. Tremendo beso que le implantó Rocky y pues era una propuesta de matrimonio en un partido de baloncesto de la NBA. Y pues ahí viene el saludo de la mascota, le soba la cabeza al novio eso que está pasando. Le diste beso a mi novia y aquí el protagonista era yo. Esto ocurrió, repito, en un partido de baloncesto entre los Nuggets de Denver y el equipo de Colorado. Las cosas curiosas que ocurren en el deporte. Repito, Morelia y León abrieron la fecha 6. Está empatado 0-0 a las 11 el resumen. Esto es de los deportes. Gracias, seguimos con más.